¡Qué partido de fútbol que estamos viviendo, Jefferson! ¿Qué? ¿Fútbol? No, 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 mejor es... ¡Pimbol! ¡Fútbol! No, 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 ¡Pimbol! Bueno, cerramos en pindol. No, no, no. ¡Pimbol! ¡Y nos llaman lo como quieras, Jefferson! Lo que no se puede negar es que esto es un partidazo. Bueno, último punto, ¿eh? Vamos de fin a pam. ¡No lo puedo creer! ¡No me alcanzan las palabras para describir lo que acaba de hacer Delfina! ¡La última jugada, el último punto, Jefferson! ¡Indiscutible, indiscutible! ¡La ganadora de este apasionante desafío! Al final parece que Delfina tenía razón. ¿De qué hablas? Esto no prueba nada. Puede que no, pero creo que igual merece que la felicites. ¡Felicidades! ¿Qué es esta mano floja? ¡Felicítame bien! Tienes razón. ¡Felicitaciones, ganadora! Gracias. Esperá, espera, no te vayas. ¿Seguís pensando que las chicas no puedan jugar al fútbol? Voy a cambiar de opinión cuando juguemos fútbol de verdad. Adiós. ¡Felicitaciones, ganadoras, 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 ganadoras